muy buenos días a todos mis suscriptores y a todas las personas que no están suscritas a mi canal un gran saludo y un gran dios les bendiga de parte de electro yeshúa reparaciones vean que aquí tenemos este ventilador es un ipro de la marca samurai mire que el cliente me dijo primero que él se calentaba mucho luego me dijo que le echó grasa mire la cantidad de grasa que tiene esto entonces el abanico sigue funcionando claro que sí porque los bujes quedan más flojos pero qué pasa que llega un momento que pasa esto que está aquí que esto está ni siquiera rueda de lo fuerte que está porque porque este buje está malo se pega de tal manera que lo que hacen es dañar el fusible térmico lo peor de hacer esto es el fusible térmico el fusible térmico es el detector de temperatura cuando él se se calienta demasiado mire aquí en esta parte gira con todo y buje solo tiene que girar o sea está súper pegado y seguro va a salir con todo y buje vieron está completamente pegado entonces gravísimo y miren esta lanza también y fíjense que la lanza no es que esté muy mala ya ya no no entonces esto es lo que pasa cuando cuando lubrican un buje él vuelve a funcionar se quema el fusible térmico y se queda pegado otra cosa mire contexto otra cosa en los abanicos de samurai he recibido mucha mire que le conviene fusible y se volvió a quemar al día siguiente sí porque porque es muy diferente una bobina en cobro una bobina de aluminio la bobina de aluminio cuando se le cambia el fusible térmico la bobina de aluminio se calienta menos para que se caliente para que se queme el fusible térmico es porque esos bujes deben estar demasiado de malo recontra malo deben estar pésimos igual la lanza qué pasa que ella al soltar la de aquí tú le cambia el fusible la pega y vuelva a funcionar el problema es cuando la vuelva a unir como ya el aluminio recibió tanto calor tanto ya los alambres quedaron cristalizados al volverle a funcionar el movimiento la vibración lo que hace es que se parten esos alambres de aluminio y ya no van a servir esa es la la razón por la que por la que me están poniendo esas quejas que me han dicho mira yo arreglé el abanico y le cambié el fusible y se volvió a dañar bueno esa es la razón pero aquí lo que hay que hacer es vamos a revisar primero la bobina esta flecha hay que cambiarla estos bujes no hablamos de precio con el cliente pero él dijo repara lo bueno vamos a conectar este cable en la corriente ya está conectado vamos a abrir su switch y vemos que no hay campo magnético porque porque debe estar mal a el fusible este procedimiento del del aceite sirve solamente para un desvare en la noche que esté dormido y se le quede entonces usted con eso resuelve tal vez el inconveniente por unas horas qué pasa que él sigue funcionando y el cliente lo deja seguir funcionando pensando que es lubricación es muy raro que un buje se pare por falta de lubricación muy raro que de pronto haga a veces un ruido como es diferente por falta de lubricación pero de que se pare completamente es muy raro ni siquiera en los motores grandes mucho menos un abanico esto es una malla protectora que esto trae aquí un papel protector disculpen vamos a volver a instalar aquí en esta parte vemos el fusible está entre blanco que es la bobina de trabajo de esta de esta y del otro lado está la bobina de arranque este es el inicio de la bobina de trabajo y este es el final de la bobina de arranque junto al capacitor entonces aquí vamos a de esta parte vamos a medir esto con continuidad miren ingresando de este lado y del otro lado ya sabemos porque aquí está la debería sonar o sea que este fusible está quemado completamente aquí tenemos otro fusible pero no se lo vamos a instalar bueno ahora lo que va a hacer lo que falta hacer es retirar esto otra salvedad mucha gente me ha preguntado sobre porque yo comento los vídeos de jorge luis artí mira que el bobinó y hizo esto hizo esto sí pero recuerden que luis artí es una persona que tiene muchísimos años de experiencia en este campo entonces ustedes no van a poder hacer lo que la vez en muchas veces lo que él hace hace muchas veces porque porque hay mucho de experiencia como venta completamente malo entonces me han dicho mira yo hice este proceso hice esto y seto por supuesto que lo hiciste pero él sabe muy bien lo que está haciendo por motivos de experiencia sobre todo en el vídeo de de bobinado el último que subió bueno aquí ahora vamos a pasar este año vemos que esta bobina la verdad se ve muy buena no creo que vayamos a tener ese inconveniente de que se dañe porque esta bobina es en cobre por eso le estoy diciendo que el cobre es mucho más resistente aunque se caliente más el cobre es mucho más resistente esa es la razón por la que cuando se va a bobinar y se va a pasar de cobre a aluminio se puede aumentar pero de aluminio a cobre se disminuye porque porque el cobre si le pones el mismo calibre va a calentar mucho igual yo la verdad lo hago con el mismo calibre nunca he tenido problema porque porque el cobre así así como se calienta más así es más resistente entonces no vamos a tener problemas en ese caso cuando ya lleguen los vídeos de de bobinado les explicaré todas esas dudas su inconveniente todas las dudas que tengan por eso les dije que escriban bien qué es lo que qué es lo que más tienen duda para 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 ello reforzar eso ya que él subió el vídeo entonces yo lo que voy a hacer es reforzarlo reforzar conocimiento también les pido por favor que se suscriban al canal vamos ahora conectar nuevamente prácticamente este vídeo abrimos aquí ya hay campo magnético y la tercera por el jale de este abanico yo sé que este capacitor está desvalorizado este capacitor está desvalorizado pero ahora que lo montemos lo revisamos que queda mucho más fácil ahora esto vamos a cubrirlo nuevamente vamos a ver si esto acaba acá si perfectamente revisen esto bien que no vaya a quedar mal soldado después se desuelve y qué problema entonces hay que abrir nuevamente pedazos de cinta de esta les queda bien para como entró también el plástico podemos ingresar o pegarle un poco de cinta esto ayuda para que no se vaya a soltar yo creo que lo bien soldado pero cuando se suelta sobre sobre soldadura antigua a veces se quiebra o algo así entonces me gusta ser prevenido y esperemos que entre ahora ahí entró forzado me tengo que darle otro pedazo porque no quería entrar vamos a ver si ahora sí bueno ahora sí ahí entró perfectamente entonces esta cinta nos va a ayudar a que él no se despegue en esta parte vamos a hacer lo que teníamos antes de esta forma así aquí como ven con el plástico con el mismo papel de él la verdad este abanico se ve en muy buenas condiciones la bobina lo que pasó fue que lo que les dije le echaron una cantidad de aceite y terminan es dañando la bobina esto es lo que gana el cliente con con todas estas cosas hombre ese daño el abanico vamos a llevarlo a reparación para que para que no después no le salga más caro porque este es un trabajo que le va a salir mucho más costoso que si solamente hubiese sido los bujes aquí ya le reparamos la bobina le aislamos bastante ahora hay que cambiar la flecha también entonces le va a salir más costoso este trabajo ahora vamos a revisar este eje ya vimos que esto está así tiene que quedar les comento algo es es raro encontrar esta cantidad de de separadores es un equipo que nunca se había abierto o sea vino así de fábrica porque vean que hasta los tornillos les iba a comentar que muchos samuráis tienen dos aspitas esto ayuda a separar pero no ayuda a enfriar el motor vamos a ver si yo encuentro una una aspita para instalársela una aspa como esta de esta manera estas aspas lo que hacen es sacar el calor esto no saca el calor por lo menos una viene así de fábrica no sé con qué intención pero bueno esto hay que cambiar este eje bueno aquí les muestro el nuevo eje y mire la aspa que le den la D la D no puede ser de ella este es el eje anterior hay que guardárselo al cliente para que vean con los bujes estos malos también aquí están los bujes nuevos esto lo vendo yo gracias al señor que me dio la oportunidad de de tener mi propio negocio aquí está el otro buje bueno sigamos con la reparación ahora vamos a instalar este a ver que tal esto tiene que quedar justo lo dejé justo donde vino que quede lo más parecido a como llegó de empresa ahora vamos a cambiar los bujes que con el método que yo les he enseñado la verdad es muy fácil vamos a limpiar esto antes subía los los videos más completo de todo todo sin editar pero mucha gente me ha dicho no que mira que el video está muy largo que esto entonces Jorge Ortiz también me dijo que abreviara más los videos y eso estoy haciendo esta felfa yo la cambio pero esta felfa está buena por motivos de que la verdad de este lado también está buena por motivos de que la verdad este abanico estaba muy bueno la verdad no sé esos bujes porque porque se quemaron así de esa forma siendo un abanico tan tan bueno y bujes que vienen de fábrica que supuestamente son los mejores pero bueno dejen en sus comentarios ahí por qué razón la empresa no no esté instalando las mallas de las hélices las pitas de refrigeración del motor por qué razón qué cosa no será que les conviene algo no sé ahora con la ayuda del inyector empapamos la felfa ya pusimos ya instalamos los bujes las flechas oigan para decirles algo algo importante esto voy a enseñar un video de cómo instalar balineras a esta samurai vea esta balinera queda entra presión queda exactamente vea cómo entra presión exactamente ideal para estos samurai el número es la 606RS se consigue en cualquier parte cualquier ferretería y voy a enseñar a instalarla es un proceso complicado porque quien instale balinera esta abanico demoran uff años de años de años y es excelente solución bueno vamos a ver ahora esto esto lo vamos a instalar de esta forma así así también se puede ahora vemos uy se está descargando el abanico ahora vemos ya el abanico armado se nos estaba descargando el celular es más tengo la pantalla oscura porque saben que cuando se descarga bueno ahí conectamos nuevamente aquí switch y mire esto quedó perfecto velocidad 2 velocidad 3 velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 ahora vamos a revisarle este capacitor a ver en qué estado está este capacitor hay que revisarlo no sé no me convence por aquí si por aquí por aquí abrimos estas puntas abrimos las dos puntas y ahora con nuestro multímetro bueno yo estoy viendo mal acá pero a ustedes allá no no van a mirar más acá porque está el celular descargado aquí vamos a ver aquí en esta parte oye estamos midiendo capacitancia no ohmios que te pasa hermano 2.7 y el de 3 más o menos 5% ya yo hice con una calculadora un video donde como saber el 5% de 3 vendría siendo 1.5 o sea vendría siendo 2.87 por ahí más o menos el valor mínimo ponle tu 2.82 tiene tiene 2.7 o sea está bastante desvalorizado ya porque esto ya después que se pase del valor nominal ya vean 2.6 menos 2.66 casi 2.7 entonces este capacitor está desvalorizado vamos a instalar este de 3.5 vamos a medirlo puesto que muchas veces sale defectuoso bueno la verdad a mi poco pero si me ha salido uno solo defectuoso 3.4 exactamente ahora también hay de 3 pero no tengo ahora de 3 de nuevo vamos a instalarle este ahora si gustan pueden soldarlo a mi me gusta más soldarlo porque la unión queda como si estuviera unido como si no estuviera partido verdad mucho mejor y da más presencia también saben como me gané esta cliente yo esta cliente me la gané porque ella vino con otro abanico con un patón y entonces yo le le dije cuánto se iba a gastar y ella me dijo que no que otro señor se lo reparaba a otro precio que más bajo y no no sé qué clase de reparación le irá a hacer pero yo le voy a hacer una reparación de calidad y se lo llevó y resulta que el abanico a los pocos 10 estaba malo que pasó que no le cambió los bujes solo en graso así y eso se vuelve a dañar nuevamente entonces hagan las cosas con calidad bien hecha y cobren lo justo no sean careros porque porque el cliente le disgusta eso pero si cobren lo justo bueno ya de que instalamos el capacitor faltan dos tornillos solo instalamos este falta este tornillo y el otro vamos a encenderlo y ahora yo tengo bases aquí bases aquí está dos y tres la patica de este abanico la tengo yo ahora le pongo una aspa y lo dejo ahí mucho tiempo para que el cliente para ver como quedó la reparación y que vaya a ser duradero que no vaya a pasar eso de que cuando le cambien el fusible entonces se para pero como les digo este caso es cobre y les digo algo es muy raro encontrar un abanico samurái de color negro que la pata sea negra en aluminio muy complicado muy difícil solo he encontrado uno solo y me parece que no tenía el fusible me parece que fue que como que se dañó la bobina y le instalaron y le instalaron eso bueno ahora lo que queda es armar el ventilador y ya espero que les haya gustado el video se suscriban a mi canal manito arriba presionen la campana para que le lleguen las notificaciones y Dios les bendiga